Una vez que hemos tejido los 14 puntos altos, nos quedaría una última cadeneta que es la primera cadeneta que hicimos al inicio. Allí vamos a tejer 8 puntos altos de 3. Tomamos la lazada, introducimos la aguja, sacamos la lazada, hacemos 1, 2 y 3. Vamos a hacer 8 puntos altos de 3. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos de 3. Y para continuar vamos a hacer 14 puntos altos. Vamos a hacer para continuar 14 puntos altos hasta llegar acá al número 14, 14 puntos altos. Gracias.